De repente eso le sirve como plataforma para seguir en campaña y ir con su partido. Lo otro es que así más Madrid y Podemos se estén escupiendo en la cara ahorita y digan no, yo no voy contigo y no te quiero, hacen más daño así que juntos. Entonces de repente terminan siendo dos bloques que sumando, entonces luego se juntan con el Partido Socialista y no sé si le dan los números. No sé, pero van por, pero yendo así pueden hacer mucho daño. Lo otro es que estamos hablando como si todo fuera normal hasta ahora, pero por ahí acabo de leer que los números de contagios en Francia están muy graves, que habría que cerrar los vuelos con Francia, entonces no sabemos si la semana que viene o dentro de tres semanas nos dicen que hay una cuarta ola y entonces todos confinados, votemos por correo. Ya está empezando a cambiar esto. ¿Quién es el director de la oficina de correo? Un socialista. No vayamos adelantando que lo iremos hablando. El ex jefe de despacho de Pedro Sánchez. Entonces yo decía el pasado miércoles en Los Intocables que la yusomanía, la yusomanía y sin duda que hay un espíritu tanto festivo como preocupante, porque el triunfalismo siempre es preocupante. La fiebre o el entusiasmo por un candidato no determina la victoria. La victoria se determina el día de las elecciones y a veces confiarse significa perder el último día. Yo valoro la gestión de la señora Díaz Ayuso, me parece además que es una mujer.